...y me presentaré a Rafael Manzano José Miguel Marino de Cáceres, que es el catedrático de esta escuela y que casi todos le conoceréis. Ha sido el profesor de muchos de nosotros. Buenos días. Bienvenidos a España. Bienvenidos a nuestra casa. Bueno, es para mí un placer el presentar a Rafael Manzano, persona que quiero entrañablemente desde hace muchos años. Tengo la suerte de haber sido su primer discípulo y él fue mi primer maestro en esta escuela hace ya muchos años. Rafael Manzano no se prodiga mucho en estas aulas, desgraciadamente, a pesar de que él fue profesor de esta escuela, estudió en esta escuela, pero nos abandonó allá por el año 68, se marchó a Sevilla. Rafael es gaditano, pero es sevillano también de amor. Y, bien, Rafael, yo siempre lo digo, es una persona que envidio enormemente por muchas razones, pero es triplemente catedrático. ¿A quién conocen ustedes que tenga tres cátedras? Dos de historia de la arquitectura y otra de historia del arte, sucesivamente, una detrás de otra. Yo luego le admiro tremendamente el envidio porque es un eslabón en una saga importantísima de la historiografía, de la arquitectura española y de la restauración en España. Podríamos establecer desde don Vicente Lampérez, siguiendo por don Leopoldo Torres Balbás, pasando por don Fernando Chueca y terminando con Rafael Manzano. Yo creo que ahí se termina la línea, desgraciadamente. Bien, Rafael, además de ser arquitecto y un magnífico historiador, y un señor que no sabe latín, pero sabe algo, pero sabe árabe, y ha sido todo lo que se puede ser dentro de la profesión y dentro del testamento docente. Ha sido conservador de los Reales Alcáceres de Sevilla, ha sido de un impulso enorme, luego un poco paralizado dentro de la recuperación de Medina Zara. Ha escrito muchísimo, no tanto como debiera. Rafael tenía que haber... Hombre, ahora está escribiendo más. No, dice que no. En fin. Bueno, Rafael ha sido colaborador del máster de restauración que aquí impartimos desde hace ya algunos años, y por terminar así con unas pinceladas, una semblanza de él, que es académico de San Fernando y de otras muchas academias, de Santa Isabel de Hungría, de no sé, de varias. Y Rafael es un pozo de ciencia, es una persona que lo sabe absolutamente todo, que tiene una memoria prodigiosa, que ha conocido a todo el mundo, que tiene una afabilidad enorme, que es un entrañable amigo, y que, a pesar de que se fue de esta casa, pues quiere a esta escuela, y creo que nos quiere a los que todavía permanecemos en esta escuela. Bien, os dejo con Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José Miguel. Creo que te cedes en tus elogios. Y efectivamente he escrito... Yo he tenido una vida un poco absurda, un poco insensata, y un poco mal aprovechada, porque he hecho demasiadas cosas diversas y casi nunca con una continuidad. También he tenido mala suerte en algunas cosas, que también es verdad esto, y que han determinado que a lo mejor yo estaba trabajando en un tema y yo de ese tema he sido desgajado violentamente, y entonces pues no he podido dar continuidad de acabado a las cosas. Ahora, precisamente, Medina Sara, donde fui absolutamente arrojado de aquel medio, pues ahora me piden colaboración puramente intelectual, como en un consejo asesor que se ha creado para terminar el Salón Rico. Y estoy como muy ilusionado de ver que puedo volver a trabajar un tema que para mí fue seguramente el más apasionante de todos en los que he trabajado. Bueno, estamos aquí reunidos. Bueno, yo después de lo que acabo de oír a nuestro querido amigo León Kereyar, realmente yo no debería hablar, porque no es una introducción, es una introducción al clasicismo, al lenguaje clásico, a la arquitectura universal y realmente a la pedagogía, porque a mí de lo que más me interesa de León, además, es su sentido pedagógico. Esos dibujitos, ¿no?, en los cuales con una imagen hace más que con un discurso. Bueno, estamos aquí reunidos para hablar de clasicismo. De clasicismo y de tradición arquitectónica y de lógica arquitectónica, porque el problema es que la arquitectura, que nació sin formas definidas, sin lenguaje definido, en Occidente fue capaz de generar un lenguaje, un lenguaje articulado, ordenado. A partir del megarón prehelénico, todo se fue incardinando, todo se fue desarrollando, a partir de como unas obsesiones que provocó ese megarón, como es el nacimiento de la columna, del soporte, el nacimiento del dintel, y con ese sintasma se creó todo este lenguaje absolutamente perfecto, en un momento dado, pero un lenguaje que tenía, además, una gran capacidad evolutiva. Eso es lo importante también, que todo lenguaje, si no se queda parado, si no se queda estancado, y fue capaz de, a partir de varios lenguajes, el lenguaje dórico y el lenguaje jónico, esencialmente, fundirse en un lenguaje único, que tenía, por así decirlo, como dos conjugaciones verbales, el dórico y el jónico. Pero aún el jónico fue capaz de generar otro orden, el corintio. Y esos tres órdenes se convirtieron en un lenguaje único, a partir de un momento fantástico, que la era de Pericles, desde el momento en que se hace la Acrópolis, que yo creo que es lo que produce la fusión de esos dos lenguajes diversos, o tres lenguajes diversos, y que ahora se convierte en un lenguaje único. Hubo suerte, porque aquello cayó en manos de un conquistador conquistado, un conquistador, Roma, que se enamoró de Grecia, se enamoró de la Grecia clásica, y fue capaz de asimilar esto en vez de destruirlo. Normalmente, los conquistadores suelen destruir lo que conquistan. Aquí lo importante es que Roma asimiló el lenguaje clásico de la arquitectura, y de la escultura, y de todo, heredó a Grecia, fue la gran heredera, y al mismo tiempo la transformó, porque le dio un nuevo sentido, un nuevo sentido pragmático, como lo era Roma, añadió un sentido jurídico al pensamiento griego, añadió muchas cosas fantásticas, y añadió luego unos prototipos estructurales nuevos, el arco y la bóveda, absolutamente dispares con respecto al invento inicial, que era toda arquitectura de inteles y elementos portantes, y ahora va a meter un elemento mucho más dispar que el hormigón armado en la arquitectura moderna, mucho más dispar con respecto a lo que había hecho nacer aquel lenguaje formal, aquel lenguaje de belleza. Y inmediatamente va a dedicar todas sus energías a conciliar los dos elementos, a conciliar la herencia griega, que era la que transmitía belleza, con una nueva orden estructural, importante para crear espacios muy superiores en dimensión y en capacidad constructiva que lo que había inventado Grecia, y que va a desarrollar una arquitectura potentísima, de la cual todavía derivamos. Es curioso que en esta transmisión de saberes, lo primero fueron los órdenes arquitectóricos, los vitruvianos, las escuelas helenísticas que fueron capaces de dar, por así decirlo, normativa, cosa que para el mundo romano era importante, dar unos nuevos cánones, en los cuales además se añadirían otros órdenes de origen local romano, etrusco, el orden tuscánico, por ejemplo. Y también se hizo evolucionar a otros ya tardíamente, bajo los flavios, en el arco de Tito, nos encontramos la primera plasmación del orden que hemos llamado compuesto. Y es curioso que el primer momento era como muy escolástico. Roma en los primeros momentos lo que quiso fue aplicar el orden griego, pero dentro de una normativa arreglada. Grecia fue más intuitiva, creó belleza por pura intuición. En cambio, Roma quiso dar unas reglas para hacer transmisible ese lenguaje, lo cual es muy importante, porque es que a partir de Roma lo mejor del clasicismo es su fácil capacidad de transmisión. Precisamente, en una escuela de arquitectura, nos encontramos hoy con un gran desaliento por parte del alumnado. Tratan con genios, ¿no? Ese es su drama. Tratan con genios y el problema del genio es que tiene eso, intuiciones geniales. Pero no, esas intuiciones geniales son difícilmente transmisibles. porque no hay unas reglas que son las que ya inventó Vitruvio, ¿no? Y que esas reglas han servido para transmitir ese clasicismo a través de generaciones. Y a través incluso de rupturas. O sea, que si yo tengo esperanza en el futuro del clasicismo, es porque a lo largo de la Roma tardía, pues inventaron nuevas cosas, nuevas fórmulas, que en cierto modo eran orientalizantes, eran, eran en cierto modo, rupturas con el preciosismo, la perfección lingüística que Roma había acumulado y que había llevado a su perfección en época adrianea. Adriano es un inventor de arquitectura. Adriano es uno de tantos arquitectos que no tenían título, ¿no? Felizmente para ellos y por lo tanto tenían mayores libertades. Adriano rompió con su arquitecto Apolodoro de Damasco, que yo creo que fue el mejor arquitecto que hubo en todo el mundo romano y rompió con él porque él quería inventar otras cosas y en Villa Adriana realmente pues inventó cosas tan absurdas como colocar un arco sobre dos columnas y esto es un ejemplo de inestabilidad que alteraba el sentido de equilibrio que había tenido el clasicismo hasta este momento y sin embargo Adriano revalidó esta fórmula que todavía hoy la usamos, ¿no? Cuando vemos un patio andaluz, un patio clásico de arco sobre columna que también el mundo bizantino haeledó del mundo romano, pues estamos haciendo una arquitectura que inventó ese arquitecto aficionado pero seguramente apasionado por la arquitectura y por el clasicismo que fue nuestro César Adriano. Bueno, luego la Edad Media inventó otras cosas pero siempre con una fidelidad lingüística. Inventó el pilar, el arco, el plano de articulación arco-pilar pero también de articulación a la vez del pilar con la columna como hacer un pilar en el cual la columna se integre. Bueno, y de ahí de este mundo oriental Tardos Romanos llegó a Europa a través de extraños caminos que los sabios intentan dilucidar cuáles fueron pues llegó a Europa esa articulación arco-pilar que arco-pilar columna que engendró nuestro románico. Nuestro románico al cual se le quiso aplicar la bóveda la bóveda romana pero la bóveda romana ya no se sabía construir una generación sin arquitectos sin constructores sin construcciones fue capaz de olvidar toda aquella maravillosa prodigiosa tecnología romana. Y hubo que empezar a inventar de nuevo la arquitectura a recrear un clasicismo torpe que luego cuando resolvió sus problemas técnicos en el gótico pues cuando resolvió esos problemas técnicos es cuando creó un nuevo lenguaje ya medieval menos clásico enormemente ascendente sentido vertical con bóvedas de ojivas con arcos apuntados que funcionaban mecánicamente mejor que los de medio punto que suponían una pérdida de clasicismo y para volver al clasicismo hubo que hubo de producirse una feliz casualidad unas repúblicas mínimas minúsculas en Italia que garreaban entre sí que luchaban que tenían riquezas importantes y que empiezan a contemplar y a estudiar los restos romanos que tenían en sus inmediaciones y hay una serie de sabios que ni son arquitectos ni nada pero que son los que reinventan el racismo intentan buscar sus secretos medirlos crear una nueva estética una nueva estética que además ya no coincidía con la tradición estructural del momento era la lucha del antico contra el nuevo lenguaje que era el antiguo precisamente contra el antico que era el medieval ¿no? bueno pero se reinventa el clasicismo y se reinventa como todos reinventos con nuevos con nuevas fórmulas con nueva dimensión con nueva utilización de ese lenguaje bueno esto se convierte en manierismo en barroco vuelve a otra reimplantación neoclásica dura frígida pero evidentemente es una novedad en la interpretación de las formas interpretación de la arquitectura e también en la interpretación del espacio urbano que es otro elemento que la humanidad nunca ha olvidado en el cual el clasicismo como nos acaba de probar León Greyer el clasicismo también incide fundamentalmente en el espacio urbano y en la conformación de ese espacio bueno todo esto es lo que hoy es un momento de confusión arquitectónica evidente y en la cual pues parece que estamos abocados a inexorablemente a inventar algo nuevo salido de la nada y sobre todo carente del lenguaje pues esto es lo que estos premios inventados por Richard Drichaus y por el equipo que lo asesora en la Universidad Notre Dame de de Indianápolis intentan hacernos recordar a la humanidad que hay un premio Prichard que efectivamente premia la novedad la locura arquitectónica pero también hay este otro premio Drichaus ahora este premio que de forma pues realmente generosísima para conmigo por parte de su inventor lleva mi nombre bueno yo lo que quisiera es que este premio sirviera para que nos reuniéramos en estas aulas una vez más para reconsiderar el pasado y el presente de la arquitectura en este momento enormemente crítico y en el que se ve ya se ha probado lamentablemente para todos los arquitectos que han estado desbordados de trabajo en esta última temporada pues se ha probado que esa arquitectura hace agua por muchas partes y que hace que crea ya no crea riqueza crea en cierto modo desconcierto y crea y que tenemos que volver al pasado también porque en el pasado está el futuro y eso es lo que tenemos que aprender porque la arquitectura el clasicismo se aprende el clasicismo tiene un código interno que precisamente por tener esa esa codificación interna es transmisible es perfectamente transmisible en nuestras aulas y que por lo tanto estamos en un camino que creo que puede ser renovador camino que como una Hanover fronte está mirando al futuro pero mira también al pasado y que es lo que queremos de alguna manera explorar para ver si podemos volver a encontrar en ese pasado que yo estoy seguro de ello un futuro y bueno eso es el sentido que tiene el que estemos aquí reunidos tantos amigos tantos también amigos de aquella universidad lejana pero muy próxima a nosotros y a los que queremos tanto muchísimas gracias y honor aplausos 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 aplausos